Encuentro de Palabras 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 Extraordinario, presente en todo momento En todo tiempo Y bueno, había dedicado su momento Estos años de jubilación Que ya estaba disfrutando A pasar con sus hijos Con sus hijas Con sus nietos Pensando cuando es el cumpleaños de uno El cumpleaños del otro Con sus hermanas Así que bueno Gracias por habernos hecho felices A todos Gracias Agustín por el aguante Gracias al querido Nahuel Por estar en la operación La semana pasada Con Margarita Con Salvador Todos los escritores Que vinieron al encuentro de Palabras Gracias Con todo el amor del mundo Gracias Romina Gracias a Walter A Claudia A Mónica A Katia A Teresita Fueron muchas personas Que nos acompañaron Y nos hicieron sentir Mucho amor Mucho cariño Y el día después Es lo que hay que vivir A nosotros Nos queda seguir el camino Y en eso estamos Gente querida Gracias Gracias a la escuela La Mañanita Elida Penayo Sos la mejor La mejor De las mejores Entre todas las Profesoras Que hay muchas Y muy valiosas La verdad que nos acompañaste Nos contuviste Nos hiciste Ir a bailar igual A ponerle el pecho A las balas Porque es verdad Una gran verdad Más allá De las partidas Que todas las partidas Duelen En su manera Nosotros tenemos Que seguir adelante Porque el mundo No se detiene El mundo continúa Y bueno En eso estamos Damos Por el momento Una vuelta De página Muy pequeña Para tomarnos Un respiro Como dice Efraín Para contar Hasta 8 Y agradecerle Al mundo Todas las cosas Que nos ha dado Especialmente Que nos haya tocado A nosotros El abuelo Más abuelo Más bueno De todo el mundo Gracias 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 Gracias